Ese atributo ya te lo ganaron, o sea, no puedes competir con un atributo que el otro lo tiene muy bien posicionado, ¿por qué no compites de otra manera? Y me dice, ¿cómo puedo competir? Mira, puedes competir por sabor, puedes competir por eso, pero le enseñé el caso de una empresa en América Latina que tiene un servicio bien interesante. Llega a entregarte la pizza, que la pizza es muy buena, y dice, oiga señor, no tiene comida que vaya a tirar en el refri. Y dice, ¿por qué? Porque ahorita saliendo de aquí, lo que usted me dé, lo llevo a un comedor de niños pobres y con eso comen. Entonces, ¿tú a quién contratas? Una empresa que hace eso a una empresa que te dice, me pagas y listo. Que esta empresa no es de pizzas, más bien es de entrega a domicilio, que es como Wood, Uber Eats y todo lo demás. Pero entonces la propuesta de valor es que te dice, juntos damos un beneficio social. Esa es otra propuesta de valor. Entonces, ¿cómo eso estamos juntando propuestas de valor? Y es una cosa, hay un ingenio tremendo, gente que dices, hijo, ¿cómo se te ocurrió esto? ¿Cómo se te ocurrió esto?